Hola Youtubers, yo soy Lago y estoy viendo el video de esta semana. Comenzamos. Esta semana va a tratar, como hice en el anterior, de más allá de Sprung and Sprung. Ya saben cómo funciona la dinámica. Veo los trailers, saco conclusiones y de eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, comenzamos. Primero nos muestran, vamos a tratar de mezclar ambos trailers para sacar lo relevante del punto. ¿Qué nos va a presentar los Sprung and Sprung? El Festival de la Primavera. Este festival va a ser en tributo a Wonderland. Recordemos lo siguiente, para contestar, Wonderland fue cerrado porque una maldición cayó. Realmente no se especifica qué les pasó a los habitantes de ahí. Algunos fueron corrompidos, entienden que a lo mejor no se enfermaron o se volvieron malvados. Entonces, muchos de los habitantes tuvieron que salir de Wonderland para trasladarse a Evergrande. Por eso algunos habitantes se encuentran ahí, porque originalmente ellos no deberían ir a Ever After High. Entonces, como ellos no están en casa, hacen el Festival de la Primavera en tributo a Wonderland. Ever After High. Al fin, el mayor evento anual de moda ha llegado a Ever After High. De verdad se ven magníficas. ¡Wow! ¡Eres una chica! ¡Miren! ¡Estamos en el mega espejito! Entonces, aquí ya podemos ver a Lizzie, a Maddie, a Kitty. ¿Qué más pasa? A lo largo del trailer se nos muestra que ellos sufren una maldición. Les pega la maldición, se ponen tristes y todo pierde su color. Vemos que también afecta a algunos estudiantes. Se supone que el hechizo lo que hace es como que cambia la personalidad. O sea, que si tú eres una persona valiente o amable, te vuelves mal y cobarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo está provocando que todo el mundo se comporte al revés. Hay un feroz dragón atacando gente. ¡Tienes que luchar con él! ¡Mi corona! Si alguien me necesita, me quedaré aquí hasta que no haya peligro. ¡Lens are not who they see! ¡It's Raven Mean and Holly O Square! ¡You just told a lie! ¡No, I didn't! Aparentemente el hechizo muestra que tenemos a Apple con una actitud arrogante, algo estilo Néfera. Vemos a Darren, cobarde, expondiéndose. Y también vemos a Stensida diciendo sus primeras mentiras porque están dañadas por el hechizo. También un ojo. Ojo, ojo. Podemos verlo con el color de sus ojos que cambia completamente. Por eso vemos que están como que hechizados. Porque su color de ojos pasa de su color natural a un color, este, color como moradito celeste, un poquito moradito bajito. Ahí podemos distinguir que ellos han sido afectados por este hechizo. Y si me doy cuenta también, los ojos de la madre de Kitty, que es la responsable de lanzar este conjuro, son de ese mismo color. Que también puede ser porque también su hija tiene ese mismo color de ojos, pero como vuelvo a repetir, algunos habitantes fueron corrompidos por esta maldición. Entonces cabe aclarar que a lo mejor la madre de Kitty hace esto porque está corrompida por la maldición que pegó a Wonderland. Falta ver qué pasa en la película. ¿Qué más pasa? A lo largo del capítulo vemos que le vamos a dar más protagonismo a otros personajes que no vienen siendo ni Raven ni Apple. Porque Apple va a ser excluida de la película por un tiempo por ser afectada. Es como que la protagonista central va a ser Raven con otras subprotagonistas a lo largo que van a venir siendo Cerise y Holly. La verdad está muy bien porque estos personajes no hemos sabido mucho. Bueno, de Cerise sí, pero de Holly no. Entonces vamos a saber más de ellos y les vamos a resaltar a lo largo de esta película. También vamos a contener la introducción de Woody y Alistair. Hay que devolver este libro a nuestros amigos de Ever After. Resulta ser una trampa. No es el libro de cuentos legendarios. Espere. ¿Qué? Booney y Alistair encuentran el verdadero libro que Brian mandó a Wonderland. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Trasladar ese libro. Ellos son muy pocos los habitantes que aún quedan en Wonderland que no han sido conocidos. Entre ellos está la oruga, bueno, la hija de la oruga, Booney y Alistair. Ellos aún quedan en Wonderland junto con la mamá de Kitty. Entonces, cuando ellos encuentran el libro, ellos se llevan el libro y la mamá de Kitty los cambia. Lo cual podemos ver en el trailer donde ellos entran al pozo y le llevan el libro al director Green. Y ahí él dice que es otro libro falso que existe del libro de cuentos legendarios, o libro de las leyendas. Entonces, ese libro que aparentemente transportan de Wonderland a Ever After High es lo que ocasiona esta maldición nuevamente. Con respecto a Booney y Alistair, la verdad me gustó mucho más el árbol de Alistair, al que me presentaron originalmente como muñeca. Está mucho mejor, más detallado, está más coqueto, me gustó. Y me pareció súper encantadora ver a ellos dos como una pareja. No se sabe si van a ser oficiales hasta ver la película, pero lo que yo vi es que hay bastante química romántica entre estos dos. O sea, ¿cómo no te entrasneces cuando entran al pozo y terminan abrazándose para que Booney no se lastime al salir del pozo? Bien, entonces, esa es la verdad, esta parejita va a ser como que entre mis favoritas de parejas de Ever After High. Entonces, vamos a ver cómo van pasando el tiempo con respecto a esta nueva pareja. Bien, otra cosa que va a aparecer a lo largo de la serie es que poco a poco Raven, Cerise y Holly van a ir perdiendo el protagonismo para resaltar el protagonismo a quienes, a los Wonderlandianos. Una heroína inesperada. Esta ha ido demasiado lejos. Debe revertir el hechizo. Está bien, te reto a resolverlo. Hagamos los días. Son Alistair, Madeline, Booney, Lizzie y Kitty Chessar. Kitty Chessar va a tener cierto protagonismo al final, a lo largo de toda esta película, porque evidentemente su madre es la que está ocasionando todos estos desastres. Y al final se entiende como que para derrotarla tienen que hacer un juego, a lo mejor conocido solo por los Wonderlandianos o que solo ellas pueden responder. Entonces vemos a los cinco que pertenecen al cuento de Alice en el Pesas Maravillas, intentando derrotar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor Raven, Holly y Cedar van a pasar a otro, pierden su protagonismo que han tenido en la película para resaltar este problema. La verdad, me gusta mucho. Mis conclusiones generales sobre el trailer y sobre la película es que la película me sorprendió bastante. Para ser la primera película de Ever After High que nos van a sacar, está muy bien hecha. Nos está mostrando una trama fresca. Algo, como vuelvo a decir con estos protagonismos, primero lo tiene uno, luego lo pierden para darle protagonismo a otro, luego lo vuelven a perder para darle más protagonismo a otras personas. La introducción de personajes, esa película viene con todo. Y la verdad, tiene mucho que prometer relativamente. Entonces, la verdad, yo estoy muy ansioso. Ever After High, Spring and Spring o Primavera Desencantada se estrena vía Netflix el 6 de febrero. Lo que viene siendo este viernes. Así que, los que tengan Netflix ya lo podrán ver desde a partir del viernes. Entonces, nosotros, este, no tenemos, bueno, yo no tengo, pero los que igual no tengan, o que pues igual se sentirán igual, no se preocupen. Posiblemente lo tengamos pronto en YouTube o lo vayan a aparecer por Nickelodeon, que es el canal que hace más propaganda sobre las hebras perráneas. También va a haber video review acerca de esta película, pero me voy a tardar una o dos semanas para darles el tiempo de que ustedes puedan verlo. Y no es por leer, es por leerlos tanto con respecto a este video. Entonces, bien. Desencantada. Yo aquí cerro el video más allá de Spring and Spring. Espero que les haya gustado. Déjenme sus opiniones, comentarios, dudas, preguntas, sugerencias. Recuerden, mi nombre es Leifel. Compartan, suscríbanse al canal. Visítenos en Facebook. Yo los veo en el video de la próxima semana. Hasta la próxima.